No puedo creer que esto sea el final, esta gran historia entre tú y yo. No me digas adiós por un error, en el nombre del amor, perdóname. No puedo creer que esto se acabó, de todo lo que hubo entre tú y yo. No permitas que tu orgullo tome esta decisión, cuando tu corazón me perdonó. No puedo vivir en soledad, no puedo reír si tú te vas. Te abro una parte de ti que no recuerde yo. ¿Cómo sería el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor. No quiero pensar, no dejar de oír tu voz. Vamos a intentarlo otra vez, sé que al volver será mejor. No permitas que este sueño se me rompa en dos. Ya no en dos, en dos, mi amor, ya no en dos. ¡Gracias por ver el mundo! ¡Vamos! ¡Gracias! No puedo vivir en soledad, no puedo reír si tú te vas Abro una parte de ti que no recuerde yo ¿Cómo ser el mundo sin tu amor? En cada segundo habrá dolor No quiero pensar, no puedo dejar de oír tu voz Vamos a intentarlo otra vez, sé que al volver será mejor No permitas que este sueño se nos rompa en dos Ya no en dos, en dos Mi amor, ya no en dos No puedo creer que esto sea final